Una dulzura total, hermoso chaval. Bajo la luna de abril se llama. Dicen que la enamoró Bajo la luna de abril Ella le dio el corazón Y después lo vio partir Nadie sabe cómo fue Que ella se dejó morir Por una noche sin luz Bajo la luna de abril Esa mujer que reía Esa mujer que cantaba Esa mujer que tenía Una flor y una mañana Esa mujer donde ha ido Donde duerme, donde calla Donde llevó su silencio Sin su flor, sin su mañana Música Cuentan que su corazón, bajo la luna de abril, se cerró como una flor que nació para morir. El amor se la llevó antes de hacerla feliz, por una noche sin luz, bajo la luna de abril. Esa mujer que reía, esa mujer que cantaba, esa mujer que tenía una flor y una mañana. Esa mujer donde ha ido, donde duerme, donde calla, donde llevó su silencio sin su flor, sin su mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos